En el estudio principal, Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial. Hasta esta hora no hay cambio en cuanto a la convocatoria para pleno mañana viernes, programado por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días. En efecto, continúa la convocatoria vigente, tal como ha sido trasladada a los magistrados y magistradas de la Suprema Corte, para esta sesión a la cual se ha convocado el día de mañana, en la que se estarán abordando estos dos temas que ya fueron incluidos en la agenda, como es el de la sede, en base al proyecto que emanó de la Sala Constitucional y que se refirió al artículo 34 del Decreto 120-2013, que fue presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. sobre ese proyecto, que es un voto mayoritario de la Sala, que pasa pues al pleno, obviamente sin la participación de los miembros de la Sala de lo Constitucional, a fin de que sea discutido ya en función de lo que ha sido trasladado a ellos ya y de que de hace algunos días se encuentre en estudio. Y el otro tema es el tema de las amnistías, que igualmente fue incluido en la agenda y ya los magistrados están conocidos de esta temática. ¿Cómo puede fallar el pleno? ¿Pueden existir modificaciones a los proyectos que fueron enviados de la Sala Constitucional? El análisis que se hace en base al pleno, pues obviamente es un análisis jurídico, las personas que conforman el mismo y los magistrados integrantes permanentes han igualmente estado en estudio del expediente y cada quien pues expondrá su propio criterio jurídico en relación a lo que ha sido estudiado y tomando como base el voto que emanó de la Sala Constitucional como voto mayoritario, porque es el proyecto ponente. También se estudian los argumentos del voto minoritario, que en este caso fueron dos miembros de la Sala Constitucional, pronunciándose solamente por la inconstitucionalidad de ese artículo 34 y bajo un enfoque ex nun, es decir, de aquí hacia adelante, o del momento que se discute o se aprueba hacia adelante. Esos son básicamente los argumentos principales que serán discutidos en el pleno de magistrados, pero obviamente se puede incorporar toda la base de conocimiento que cada uno de los magistrados tiene en relación a este tipo de temas. También el fallo o el proyecto final que llega y que se votó por mayoría aplica el principio ex tun, es decir, desde su origen. En efecto así es. El voto mayoritario se apunta por no declarar la inconstitucionalidad solamente el artículo 34, sino bajo un enfoque extensivo que ya la ley sobre justicia constitucional faculta a los miembros de la Sala Constitucional, bajo un enfoque ex tun, como usted lo dice, es decir, que aplica desde el origen de esa normativa en adelante, es decir, ya con un efecto retroactivo. Eso es parte de lo que se contempla y los argumentos tanto están contemplados en el voto mayoritario como en el voto minoritario, que son los votos disidentes de los proyectos que fueron considerados y estudiados en la Sala Constitucional. Muchas gracias, licenciado Melvin Duarte. Han escuchado entonces lo importante va a ser aquí el análisis que hagan a los dos proyectos que ingresan. En primera instancia, ¿por qué los magistrados que votaron en contra de la inconstitucionalidad de esta ley de las sedes? Y también el proyecto que será conocido por la mayoría en cuanto al tema también que se incorporan en los dos proyectos, el tema o los principios ex tun o ex nun. Así que vamos a estar pendientes de toda esta situación. Hasta el momento no hay cambio en cuanto al desarrollo del pleno para el día de mañana. Con el apoyo en cámaras de Darwin Roda, regreso con ustedes.